Así, sin uno de sus brazos, quedó la estatua del expresidente de la república, el general Eloy Alfaro, luego de un acto vandálico el cual generó el rechazo del Frente Cívico Nacional. No es posible llegar a tal extremo de venir y robarse un monumento histórico, un monumento efectivamente como es el general Eloy Alfaro. La estatua está en el interior del parque elegido en el centro de Quito. Hasta este espacio acudieron varias personas para conmemorar el Día del Liberalismo, cuyo mentalizador fue Eloy Alfaro. Es algo que no puedo entender, cómo los ciudadanos han hecho semejante barbaridad cuando debemos de cuidar por nuestras personas que lucharon por nosotros, por la libertad. Un rechazo totalmente a este tipo de vandalismo, es una delincuencia inorganizada porque van y venden el metal. Sin embargo, no se descarta que se trataría de un robo, pues la placa y parte de la espada característica del viejo luchador tampoco están. A esto se suma la placa de la estatua de María Angélica y Drogo. Estas denuncias se hicieron conocer a través de redes sociales. Estos monumentos son de bronce, más o menos tienen una pérdida económica. La ciudad de Quito de unos 8 a 10 mil dólares. Íñiguez agrega que son 16 las estatuas que hay en este espacio y que requieren ser cuidadas por las autoridades. Mientras tanto, la Policía Nacional informó que aún no recibe denuncias sobre el tema. Nosotros no tenemos ningún reporte que había llegado tanto al ECO 911 ni a ninguna unidad de policía comunitaria, como tampoco a ningún cuartel, a pesar de que nosotros tenemos todos los días motocicletas en el lugar. Nosotros tenemos dos motocicletas que están circunvalando constantemente el ejido. Por su parte, el municipio de Quito, a través del EMOP, explicó que el hecho se produjo hace dos semanas. Además, informaron que se retirará la estatua temporalmente, mientras se evalúan las opciones de restauración.